Ustedes no tenéis esa urgencia, yo tengo un examen, me tengo que poner a estudiar, o sea, tú te pospones a ver la tele, tú no piensas que tienes un examen al otro día, ni el lunes, es sábado, yo descanso, no me sé el examen pero me da igual, yo no puedo vivir, yo no puedo vivir así, no puedo, tío, tengo que ir al examen, me inga, 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 lo que sea ya, me lo sé, vale, pues entonces descanso, se trata de cuando termine me voy al cine, ya está, ¿qué? insurgente, que vía divergente, y digo, bueno, no, pero yo me la descargué y luego puse la tele y la estaba pensando, y digo, bueno, vale, bien, bien, que yo no me junte con esa chabala, porque mira, el amigo se suicida por ella, muere la madre, muere el padre, que o sea, esa chabala, no, yo que sé, no, en una hora y media no te ponpas a tantas cosas, yo no me haría amigo de ella, bueno, en un contrato de trabajo a un vendedor de libros se le ofrecen dos alternativas, A, sueldo fijo de 1000 euros al mes, y B, sueldo fijo de 800 euros más 20% de las ventas, y te dicen, haz una gráfica que muestra lo que ganaría en un mes según la modalidad del contrato, siendo X las ventas e Y el sueldo, aquí el sueldo siempre es 1000, ¿vale? Mientras que aquí el sueldo es 800, ¿y cómo expresa el 20% de las ventas? Pues el 20% de X, soy mayorcito ya, para saber que es 0,2X, ¿vale? Soy mayorcito ya, ¿o no? 20% es 0,2X, yo no, ya me dice que lo dibujo en la misma, si yo me hago una tabla, ¿qué número pongo? Yo siempre pongo el 0, ¿vale? 1000, ¿y el otro número cómo lo elijo? Si no vende, este cobró esos 100, ¿pero cómo elijo el otro número? ¿Qué pongo? Un 1, el 1 es muy feo, porque me da 800,02, 800,02, eso está feo, pongo 100, 100 sería 100 por 0,2, es 20, tampoco es un número músico, yo voy a poner 1000, Este venda lo que venda, va a seguir cobrando 1000 euros, pero este si vende 1000 euros el libro, va a cobrar 800 más 0,2 por 1000, es decir, va a cobrar 800 más 200, que son 1000 euros, casualmente también da 1000 euros, ¿vale? Esto es 0, si, 0, 800. La voy a dibujar, para dibujarla tengo que dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a dibujar este en azul, este siempre cobra 1000, ¿vale? Siempre, este no cambia, sin embargo el otro, para 0 va a los 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 y 10. Y para 1000 vale 1000. Pero a partir de aquí, ya empiezas a ganar más dinero que el otro, ¿lo veis o no? Al principio gana menos, pero si vende mucho, empieza a ganar más dinero. Entonces, ¿qué preferís? ¿Cobrar siempre lo mismo? No, pero el de rojo tiene que vender, si no vende no gana. ¿Qué preferís, cobrar fijo o...? ¿Cobrar fijo o no? ¿Cobrar fijo o no? No sé.